Bueno, la verdad que vine a escuchar a dos personalidades conocidas con las cuales uno puede tener coincidencias o no, porque en materia económica hay muchas visiones y el economista que hoy nos acompaña puede tener una visión tal vez distinta a la que tenemos nosotros de la provincia, pero bueno, siempre es bueno venir a escuchar. Creo que es difícil, para responder a su pregunta, creo que es difícil hacer hoy proyección económica en la Argentina, por lo menos a mediano plazo. Creo que uno puede hacer una visión a corto plazo, pero tal es la incertidumbre que hay y tal es la volatilidad en algunas variables que hace que sea muy difícil tratar de proyectarse a mediano plazo de qué puede pasar con la variable más relevante de la economía, el crecimiento, el desempleo, la producción, los precios, el tipo de cambio. Se dice que Misiones es una especie de isla, a pesar de que ha sido afectada como toda Argentina, pero que en cierto modo es una especie de isla de todos los efectos de las decisiones, digamos, que vienen desde Nacional. ¿Qué le merita, digamos, qué opinión tiene usted al respecto? Creo que hay muchos factores. Misiones tiene muchas fortalezas como provincia, una provincia estratégicamente ubicada, geográficamente ubicada, con mucha interacción con países vecinos, la impronta que tiene el misionero, de una persona muy trabajadora, que le hace mucho empuje, mucha garra ante la adversidad, una política provincial que ha volcado muchos efectos derrames con políticas redistributivas, con programas de promoción, de cuidado del empleo, de cuidado de precios, de generar un humor social que no es un tema menor. O sea, en la economía el manejo de las expectativas es clave y esto de tener distintos programas en materia económica que se aplican de los distintos organismos del gobierno provincial hacen que el humor social también sea más optimista en la provincia que a nivel macro, y eso también ayuda a que la economía trabaje mejor. Claro, y me imagino que como usted habló, active el tema del empleo, ¿no? Los Ahora Carne y otras iniciativas. ¿Hay algún otro programa que estemos preparando, todavía cocinando, como se dice, desde el gobierno? Y siempre estamos trabajando, no podemos adelantar nada porque no hay nada cerrado, pero sí, siempre estamos en evaluación de nuevos programas, nuevas demandas, sectores que están atravesando un momento difícil, que están pidiendo o aportando ideas para salir adelante, y que el gobierno siempre muestra o tiende esa mano para, entre todos juntos, atravesar este momento. Señor Zafran, usted habló de algo muy positivo que tiene Misiones, que es la ubicación estratégica. Sin embargo, podríamos decir que es algo positivo, pero a la vez también le puede jugar en contra. Hemos escuchado muchos políticos también hablando de que es necesario de que, por ejemplo, de que podamos bajar un poco el tema del impuesto, bueno, desde nacional hablando, ¿no? ¿Cuál es su perspectiva? ¿Cómo podemos quizá soñar o darle un giro y aprovechar esta ubicación, como usted dice, estratégica? Y segundo, porque esa era la solución. Y segundo, ¿qué opinas sobre la otra propuesta, la coparticipación nacional, que era un poco de debate? Y se decía que, bueno, la reducción del IVA iba a ayudar a la coparticipación. ¿Cree usted que esa es la solución? A ver, son dos preguntas muy distintas. La primera, creo que no pasa por reducir impuestos para tener una economía competitiva como la que puede tener Misiones. Siempre está claro que lo que nos ha ayudado o ha afectado o perjudicado es ese tipo de cambio. Durante años, Misiones tuvo un flujo positivo de gente de Brasil, de Paraguay, que venía a comprar porque era más barato, porque teníamos un tipo de cambio competitivo. Y después, durante un par de años, en los últimos años, 2016, 2017, con el atraso cambiario, se invirtió en la relación y empezamos a buscar la solución en bajar impuestos, bajar las cargas sociales. Y no pasa por ahí, porque durante años, Misiones le vendió a los paraguayos, le vendió a los brasileños, y no habían bajado los impuestos. Era un tipo de cambio competitivo. Entonces, lo que tenemos que asegurar es tener un tipo de cambio que sea competitivo, que no se planche el tipo de cambio, porque, en definitiva, nos perjudica a las economías de la frontera como la nuestra. Y con respecto a la segunda pregunta, es claro que Misiones necesita una compensación económica. Hoy Misiones le aporta al país tres veces más a lo que recibe. En una ley de coparticipación federal que busca una distribución equitativa y razonable del país, las provincias periféricas tienen que recibir más a lo que aportan. Y no puede ser que Misiones esté aportando más a lo que recibe. Está demostrado que Misiones por mes, en promedio, en lo que fue este año, le ha generado al país 11.100 millones de impuestos y solamente recibimos 3.700. Entonces, hay que revertir esta situación porque esos mayores recursos que reciba la provincia a través de una compensación económica, a través de una ley del Congreso, no una reforma de la coparticipación, que es algo muy complicado, lo volcará el gobierno al desarrollo económico, a rutas, a más crédito, el fondo de crédito, es decir, a potenciar el crecimiento que Misiones tuvo en los últimos años, que siempre ha estado por arriba de la media nacional. Yo le hice esa pregunta también porque justo esa era una propuesta que decían que la forma de reduciendo el IVA, eso era una manera de ayudar en el tema de la coparticipación económica y no me quedaba muy claro. No, si baja el IVA, baja la recaudación de la FIP y baja la coparticipación a las provincias, es decir, cualquier baja de impuestos termina repercutiendo en menor recaudación impositiva y en menor coparticipación.